No me pierdas No me dejas de ni hablar Ni piensas que soy culpable Si ya dudaste de mi Que caso tiene explicarte Pobre de ti corazón Que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán Y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por ahí Quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas Me dicen que no las haya Y las cosas malas que parecen buenas Esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas Me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas Empiezan cada mañana Pobre de ti corazón Que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán Y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por ahí Lo que te cuentan por ahí Quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas Me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas Y las cosas malas que parecen buenas Empiezan cada mañana